Esta es la tecnología creada por Disney Plus para la serie The Mandalorian. Esta tecnología surge por la mejora audiovisual en las producciones, tanto como en la facilidad de producción de las mismas. Jon Favreau, director de The Mandalorian, El Libro de la Selva y El Rey León, vio de primera mano la implementación de diferentes tecnologías en estas producciones. En El Libro de la Selva, utilizaron escenarios de croma azul y trajes de captura de movimiento, y en El Rey de León, utilizaron tecnología de realidad virtual como en los videojuegos. No obstante, para una serie de acción real, necesitaban algo distinto, pero que aprovechara la tecnología existente. La famosa y nueva técnica llamada Stagecraft es una novedosa tecnología basada en la retroproyección, técnica ya utilizada en el cine desde los años 30, que consiste en la utilización de pantallas posteriores para poder proyectar movimiento. El equipo de The Mandalorian nombró su escenario, creado con Stagecraft, como The Volume. Este set está conformado por tres pantallas 4K gigantes, las cuales dos están en el lado posterior, una de cada lado y una en el lado superior. Las funcionalidades que ofrece este escenario son sorprendentes, desde el uso de la iluminación y escenario creado por las propias pantallas, hasta los movimientos de perspectiva para que coincida la profundidad de campo. Esta tecnología está diseñada de tal manera que hace que las pantallas reaccionen al movimiento de cámara, como si se tratase de un entorno real. Esta tecnología, aunque a corto plazo requiere un gran costo de producción, a largo plazo abarata los costes de presupuesto de las grandes productoras de cine. ¿Y tú qué me dices al respecto? ¿Te gusta esta tecnología o prefieres los efectos prácticos? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!